Hola mis longos, mis longas, mis reyes, mis reinas, mis tiktokers, mis tiktoks, mis musers, mis musiklers Y bienvenidos a este humilde, sencillo, prestigioso, emblemático, catalogado, histórico, educativo, empírico, tiktokeresco Canal Llamado Quiqueja Y bueno, en este video voy a hacer algo que mucha gente me lo ha estado pidiendo, que sea No, hoy voy a hacer tiktok Porque es la nueva tendencia, nueva moda Las nuevas tecnologías Entonces uno tiene que adaptarse, ¿no? También porque jala full likes, ¿no? Y yo quiero ser famoso Y maricón Así que en este video les he traído a nada más y nada menos que un tiktoker profesional Tiene phd en transiciones Tiene maestría en morderse el labio Le llevó como 5 años de estudio poder morderse así el labio Y con ustedes su youtuber y tiktoker favorito ¿Qué más de ellos? Yo soy hermano Y youtuber y más de mi favorito No, mentira, no, solo tiktoker no ¿Qué más, Brandon? ¿Qué más? ¿Cómo has estado? Un gusto estar en tu programa, poder compartir un dueto contigo Sí, unas transiciones, ¿no? Sí, ya te voy a enseñar Yo también he estado repasando, la verdad Hoy de mañana me levanté y mientras me bañaba me estaba haciendo así Mientras me lavaba los dientes me estaba haciendo así ¿Y te mordías los labios? No, todavía no puedo llegar a ese nivel, la verdad Ya ni te voy a desencachar todo eso Gracias, loco Sí Brandon Los tiktokers son muy profesionales Estamos para ayudarnos entre tiktokers Y después del intro comenzamos con el ¡Chuya video! Y bueno, antes de imitar tiktokers ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque somos súper creativos Y tenemos full creatividad, ¿no? Viste, pasa el filtro No te diste cuenta, te pasa el filtro Te pasa otro, te pasa otro Me está sorprendiendo, Cacha A ver, pasa uno Pasa uno Oh, está sorprendiendo rápido Mira, hago del otro lado, Cacha Se nota que eres un profesional en el ámbito Se nota que soy marido Y bueno, ahora sí les vamos a enseñar a cómo ser tiktokers Primer paso, necesitas una ventana Y que sea de día para que te dé la luz en la cara Que es lo único que importa, creo Mostrar la cara Sí, la cara O uno de esos aros también ¿Sabes dónde venden? ¿Dónde? En lipieles venden ¿A cuántos? A 25 creo que está ese arito de luz Y de una vez ya se les ven los ojos así hecho aro Que también es puntos extra para los tiktokers Segundo paso Necesitan unas gafas de tiktoker No son como estas O sea, estas sirven para su propósito de ser gafas Estas son raiva, ¿no? No, cualquier huevado También necesitas, obviamente, el peinado tiktoker Que es el que estoy puesto yo Me puse únicamente para el video, ¿no? Pero llevas todo tu canal con ese peinado Sí, pero es que yo ya sabía que iba a grabar este video de tiktoker Pensaste dentro de 5 años, ¿no es cierto? Uy, qué bien Tienes la mentalidad tiktoker Tengo la mentalidad Uy, tampoco te pasa Bueno, ya después de que tengan las gafas El aro y el pelo tiktoker Les falta con qué grabar, ¿no? Yo supongo que vas a grabar con alguna cámara Una Sony Alpha, una 4K, algo Eh, con esto vamos a grabar, mijo Uy Y es de buena calidad Dime, dime, ¿cómo quiere que...? Ay, no, no he tenido cámara frontal Y grabé con la transición Ay, sí Crecémonos Y el último tip es Tener conocimientos, bastantes conocimientos Acerca de edición de video Porque para hacer un tiktok Necesitas saber Adobe Premiere, After Effects Necesitas hacer transiciones, mira Claro Esas transiciones de Premiere Eso es muy sencillo Claro, es difícil El primer tiktok que vamos a remelar es este Está full bien Pero para empezar está bien Sí, está bien para empezar A ver, ¿qué nomás necesitamos? Eh, tatuajes A ver, vente Y el cabello Después vemos el cabello y vente O cualquier huevada aquí Bueno, vamos a ver el segundo tiktok Y vamos a remelar Ya no te metas tanto en papel, pues, loco A ver, vamos a ver Para ver cómo le podemos remelar mejor A ver Collares Una gorra Una gorra Yo ya tengo los tatuajes Sí Morderse el labio Morderse el labio Y si te ves que el mundo tiene el arete negro Pero como yo no tengo arete Me pinto de negro Pues te pinto Eh, eh Ay, qué bien Ya, mira Traje Esta es la gorra para ti Ah, ya Ya, ya Muy bien Ya, ahí está bien No puedo ponerme esto ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a ver el tercer tiktok Que vamos a reaccionar Son dos chicos Necesitamos Necesitamos primero ser blancos Ser blancos Más en tu caso, ¿no? Sí No es por ser raci Y necesitamos harina para estar blancos Y un piercing Ya el piercing Te lo dibujo también, pues Dibújale Esto ya parece un lugar así Esta full bien No es tan fácil La valenciada, huevo No vayas a jalar, verás Ahí yo te pongo a tirar No me pondrás en el felt No, no Ponte de ladito No le coge, cacha Chucha Sigue el negro Bueno, ahorita vamos a quedarnos así en la cara Porque Vamos a aprovechar de hacer algunos que están maquillados Sí Un libro Al revés Está al revés Sí Decimos que hoy en día un bote Me acerco No, no No, no No, no No, no No, no Y ahora yo te lo paso Oye Oye, es que tú ya tienes los labios medio pintados Ah, ¿te has venido pintando o no? Ya vienen preparados, es sincero ¿Qué estás haciendo con tu vida? No sé Ahora vamos a imitar este Tik Tok Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué tiene puesto? No sé si es un arete o Es papel higiénico Aguanta, igual va Ya está ¿Qué tal? Ah, sí ¿Qué tan ridículo me veo? Bien Ahí sí están igualitos Sí Sí ¿Para qué también? Córtame Bueno, vamos a ver cuál es el siguiente Tik Tok Tiene bastantes tomas Sí, este está complicado Este es un nivel ya Este ya se demoró en editar Yo salgo primero, ¿sí o qué? Sí, sí Vamos a hacer así Yo, tú, yo, tú, yo, los dos Al final salimos los dos A ver, ¿cómo, cómo? A ver Tú, yo, tú, yo, tú, los dos Sí A ver, digamos la misma de tiempo ya A ver Yo, tú, yo, tú, yo, los dos ¿Qué necesitamos ya? Una bandana Ya estamos listos Pues yo salgo primero Sí Toma Vamos a remediar esto Pero ellos son una chica y un maric... Por eso tú eres la chica Y tú Maric... No tenemos esas pijamas ¿Cómo duermes tú? ¿Por qué es con pijamas? Yo duermo en boxer nomás Yo también ¿Y ahora? Usamos esa pijama El boxer Sí ¿Cómo se desviste un Tik Toker? Eso es así, doblado, ¿no? Yo soy la chica Sí ¿Y tú quieres? ¿Y cómo se desviste un Tik Toker? Ahora sí vamos a continuar con el siguiente Tik Tok Veamos cuál es Tatuaje Tatuaje ya está Taza ¿Desaparece la taza? Desaparece la taza No, está fácil Te hago los cuadros, yo Sí, sí ¿No te duele que te hagas los cuadritos? No, ¿por qué? Es que duele sacar esto Ay, 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 loco Y se me duele Pero aguantaré, loco Porque sé que es un proceso De todo sacrificio vale la pena Bueno y ahora sí vamos a hacer el último Tik Tok Ya me está afectando ya hacer tantos Tik Toks Sí, a mí también, la verdad Bueno, vamos a ver cómo es Siento que me gustas Vamos a ver Eso es ¿Cuántos likes tiene? Tiene 70 mil 100 mil Y uno aquí perdiendo el tiempo Y bueno, hasta aquí ha sido este Tik Tokeresco video Palabras Este, este Tik Toker Oye, tú eres doble Tik Toker, cachos Sí, es que este Tik Tok duró más de 15 segundos Entonces a mí me editaba otras gafas Tik Toker Ah Ya pasaron 15, necesitas otras Ah, sí, sí Entonces, bueno, estuvo muy bueno el video No olviden visitar mi canal Es que soy Brano Yo también hice un video de los Tik Tokers Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal Y seguirnos en las redes sociales Spotify, Netflix Hi-Fi, Facebook Y bueno, espero que hayan aprendido a ser Tik Tokers Espero que les haya gustado estas imitaciones O, ¿cómo se llama? Imitar Imitar O valerme Y bueno, espero que les haya gustado Estas imitaciones de Tik Tokers Ustedes nos enviaron la A qué personas querían que les imitemos Así que si quieren una segunda parte de Imitando Tik Tokers Envíennos Envíennos más Tik Toks Envíennos más Tik Toks a nuestro Instagram A mi Instagram o al Instagram de él Para hacer la segunda parte de Imitando Tik Tokers O tal vez la segunda parte sea un duelo de Tik Tokers O un duelo de Tik Tokers Brandon versus Cui En un duelo de Tik Tokers Eso sí está difícil, ¿no? Sí Yo de mañana me pego unos batidos así con huevos Y de full proteína para... Es que esto quema full O sea, necesitas full electrolitos ¿Sí viste eso? ¿Qué tal? Estás aprendiendo Gracias Gracias Y bueno, siempre luchen por sus sueños Por su país Paguen los impuestos y... No se hagan Tik Tokers Ya vemos muchos Cerremos con una transición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!